Las nuevas formas de trabajar de manera presencial, online, híbridas, ¿cuáles son las ventajas para tanto los empresarios, para los colaboradores? Es lo que vamos a hablar con nuestra experta, así que acompáñenos. Negocios en Digital 754 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben ustedes, el podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en este proceso. Y bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 12 de agosto del 2021. Recordar que estamos siendo también retransmitidos por nuestros canales aliados, medios de comunicación, Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista. Así que si quieren, si se perdieron, pues pueden también revisarlo en estos medios de comunicación en las redes sociales que van a transmitir este contenido. Y también, claro que sí, agradecer a nuestros auspiciantes. Tenemos a Gen Systems con soluciones tecnológicas para tus proyectos. Ya eres una empresa que quiere gestionar la parte informática, la parte de servidores, la parte de tecnología de apps. Tienes que tener un socio estratégico y Gen Systems es el ideal para brindarte estas soluciones tecnológicas para la gestión de proyectos. Claro, y acompañado con tecnología de alta punta como es HP y Arruba. Así que nuevamente darles las gracias a nuestros auspiciantes. Y claro, también comentarles que dentro de Katia Man, si ustedes son profesionales negocios que están dentro del negocio B2B, es decir, que cuyo cliente al final es otra empresa, pues nosotros tenemos las mentorías personalizadas para gestionar tus procesos, para gestionar ese negocio dentro del LinkedIn de manera estratégica y generar nuevas oportunidades de negocio. Así que echarle un vistazo dentro de katia man.com slash mentorías. Tienen más información y si no, pues al WhatsApp o en nuestras redes sociales. En fin, estaremos gustosos de saber sobre sus proyectos. Pero bueno, ya vamos a entrar en esta apasionante, digamos, tema en el segmento de recurso humano. Ya sabemos que como empresarios, como negocios, tenemos que afrontar diferentes aristas y hoy vamos a hablar sobre algo que ha impactado de manera significativa la manera de trabajar dentro de las empresas. Y es esta metodología híbrida que lo hemos llamado así post-COVID porque antes muchas empresas, digamos que más en América Latina, en otros lugares como Estados Unidos, Europa, posiblemente ya eran más flexibles de que su nómina no necesariamente tenía que estar dentro de una ubicación física. Pero que bueno, que en América Latina siempre se mantuvo este contexto de trabajar, de ir exclusivamente a trabajar y cumplir cierto horario de lunes a viernes o el horario que tenga la empresa. No había esa flexibilidad de que de pronto en un día a la semana el colaborador, obviamente siempre y cuando pueda dentro de la empresa, pueda trabajar desde su casa o desde otro ambiente, generando un poco de flexibilidad. Esto se veía impensable antes del COVID, ¿no? Pero ahora se ha visto por completo cambiado. Y esto es lo que vamos a hablar con nuestra querida invitada. Así que hoy tengo la cordial bienvenida de estar con Cindy Tuñón. Que mi querida Cindy, qué gusto. Gracias por estar aquí en el podcast. Hola, ¿cómo estás, Katia? Muchísimas gracias a ti por la invitación. Efectivamente. Claro, gracias a ti. Pero antes de, para que vea la gente, quiero presentarte. Cindy Tuñón es administradora industrial de profesión. Ella es especialista en gestión de talento humano con más de ocho años de experiencia, específicamente liderando personas desde el rol de jefe de talento humano, ¿no? Entonces, ha tenido la oportunidad de ampliar sus habilidades adaptándose a un desempeño laboral en Colombia. Pues ella es colombiana. Así que, bueno, ya nos comentarás, mi querida Cindy, cómo así también te tenemos acá en el Ecuador. Y nada, ya entrar en este contexto que tú lo manejas muchísimo. Y sobre todo, antes de ver las ventajas, los beneficios, comentar desde la parte de recursos humanos. ¿Es bueno o no tener esta flexibilidad, esta modalidad híbrida que ahora se ha implementado en diferentes empresas, que es el trabajar físicamente y también combinar con trabajar desde casa? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente esto ha sido de gran impacto para todas las empresas. Sabemos que la pandemia comenzó y nos arrastró, nos encerró completamente a todos. Y desde la empresa tuvimos que adaptarnos, ¿cierto? Y buscar nuevas alternativas para que nuestros negocios siguieran en funcionamiento. Algunas empresas, como sabemos, cerraron completamente. Otras, por el sector productivo que manejan, pues tuvieron que seguir trabajando. Muchas de estas empresas con una capacidad laboral reducida por el aforo dentro de las oficinas y otras que tuvieron que enviar a sus colaboradores a sus casas. En ese sentido, aquellos colaboradores que se tuvieron que ir a sus casas también tuvieron un impacto grandísimo porque no es lo mismo trabajar o estar acostumbrado a ir tú a tu oficina, a estar atendiendo esas necesidades de la empresa con tus hijos a un lado, algunos estaban en clase mientras se adaptaron a las clases. Hoy día tengo muchos colaboradores que dicen, estamos en una reunión y de pronto dicen, disculpa, es que mi hija se acaba de caer, tuvo un accidente, y tener que atender esas cosas en medio de la jornada laboral ha sido todo un reto para el área de recursos humanos y para todos los líderes de todos los procesos en general de una compañía. Entonces, ¿qué se ha venido haciendo ahorita? Está instaurando nuevos modelos o nuevos métodos para poder volver otra vez a regresar a ese empleado que, entre otras cosas, algunos ya se adaptaron y ya se acostumbraron a trabajar desde casa, algunos no quieren regresar a sus oficinas, ¿cierto? Y pues digamos que el mayor reto ahorita está en cómo llevarlos nuevamente a que manejen ese espacio de voy unos días a la empresa o trabajo todo el tiempo desde mi casa. Pienso que una de las cosas más importantes que se puede destacar de todo esto es que hemos perdido esa capacidad de escucharnos, digamos, en vivo o teniendo a la persona de frente. Porque antes tú, por decirte un ejemplo, no entendías algo o te daban una instrucción y tú tenías a tu compañero en el cubículo de al lado le preguntabas cómo se hace tal cosa o si tenías alguna duda ahorita no, ahorita estás solo en tu casa tienes que afrontar la dificultad que se te presenta en el día a día dentro del rol que estás desempeñando. Entonces, digamos que ese es uno de los retos ahorita hay varios estudios, varios modelos que nos están ya dando un poco de pautas en cómo podemos manejar esa situación de en qué momentos yo necesito que mi equipo de trabajo vaya a la empresa y en qué momentos no es necesario y si es necesario que se quede en su casa realizando las actividades. Es un tema bastante amplio realmente. Claro, y seguramente estas pautas que nos vas a compartir mi querida City, nuevamente gracias por estar aquí y compartirnos tus conocimientos deben estar enfocadas en conseguir los beneficios digamos de una relación ganar-ganar tanto para la empresa, tanto como para el colaborador. Si bien es cierto, el colaborador es tan valioso para la empresa obviamente la empresa no puede salir adelante sin el apoyo, el compromiso de los colaboradores pero también es cierto que la empresa de alguna manera, como tú bien lo has mencionado posiblemente vio al inicio una descompensación de pronto una dispersión de la gente de la atención, de la reunión, de los enfoques de concretar la parte de objetivos dentro de la empresa porque claro, qué difícil al inicio como tú bien mencionabas, estás en reunión y casos anecdóticos de que de pronto incluso tan informal que solo estás vestido desde arriba muy bien y abajo todavía sigues en pijama y que se te cruce el hijo por atrás o peor, alguna emergencia que tienes que cerrar. Este tipo de cosas nos llevan a nuevos retos y a nuevos compromisos de lado y lado que digamos, ahora tú consideras que es mejor quedarse en un tema híbrido claro que digamos que esta es una respuesta muy general porque dependerá del sector pero en general, ¿qué podrías decir de beneficio que tendría estos comportamientos o este método, nueva forma de trabajar híbrida para la empresa y luego, ¿qué beneficios tendría para el colaborador? Claro, mira, desde el punto de vista pues que has mencionado efectivamente todo va a depender del tipo de empresa para algunas empresas, algunos por mencionarte algunos de los beneficios que han tenido es el hecho de reducir gastos administrativos por ejemplo, el consumo de luz consumo de agua ya ese gasto ya se trasladó al hogar de los colaboradores ya no es un gasto que es de la compañía como tal pero también se ha perdido eso que yo te digo de la capacidad de escucha de esas ideas que se van dando en el día a día cuando tú estás con tus compañeros de trabajo con tu equipo de trabajo haciendo lluvia de ideas y precisamente este es uno de los mayores procesos que más se extraña de esa cotidianidad que vivíamos antes y es uno, según los estudios ahora es una de las principales razones por las cuales debería existir un modelo híbrido y precisamente serían esos espacios los que nosotros ¿cómo te digo? abriéramos para que los empleados los colaboradores se acerquen a la compañía y se abra efectivamente ese espacio de comunicación porque muchas de las ideas se quedan en la cabeza del colaborador en su casa y no se está viendo esa mejora continua a la que ya veníamos digamos en la cultura de algunas empresas pero bueno, dentro de este contexto también creería que tenemos como aliado la tecnología ahora pues estamos conectadas a pesar de que estamos en diferentes lugares y nos escuchan en otros lugares completamente diferentes gracias a la tecnología ¿cómo podríamos o cómo pueden solventar justamente apalancándose en la tecnología las empresas para conseguir puntos de conexión y que no se pierda este brainstorming estas ideas estas colaboraciones que a veces de pronto no surgen en el mismo momento y que cada cual está ¿cómo podríamos manejarlo? Claro, mira es que precisamente ese es uno de los retos como tú me preguntabas anteriormente el tema de los beneficios que tienen bueno, en términos financieros lo que te acabo de comentar claro pero algunos de los temas que se han perdido y es una realidad Katy es una realidad es el hecho de que las personas a pesar de que sí están digamos en otra pueden estar en cualquier otro lugar del mundo pero sí se necesita se necesita porque el contacto físico es importante entonces sí está bien que hay nuevas tecnologías está el Zoom sí yo puedo conectarme con mi equipo de colaboradores programando reuniones pero nunca va a ser igual al contacto físico entonces es algo que ahorita yo te lo estoy diciendo pero ya los estudios están demostrando que en definitiva vamos a llevarnos a un modelo híbrido porque aunque hay otros países que ya venían trabajando de manera remota siempre había un espacio de tiempo en el que esas personas debían llegar a la empresa por lo menos a a una integración a una capacitación o a discutir temas de la gestión y de la estrategia de la empresa como tal entonces si bien es cierto que sí en otros países pueda que ya existía esa cultura de pronto de empresas que estaban en otros de empleados que estaban en otros países y se comunicaban con sus jefes pero pero efectivamente siempre tiene que haber un retorno hacia la empresa así sea un día dos días una hora dos horas pero siempre debe haber ese contacto físico bueno eso como una parte ahí estaría la parte híbrida pero yo creo que aparte de apoyarnos de la tecnología podríamos mencionar también que implementar diferentes normativas compromisos ciertas horas que en que sí o sí tiene que estar conectado o ciertos días tiene que asistir no es cierto o diferentes KPIs para evaluar o medir que efectivamente se rinda no digamos no me importa como empresa que estés pegado al computador o que vengas ahora incluso por tema de esta crisis sanitaria que todavía nos sigue golpeando en algunos países no es cierto vengas directamente pero el compromiso de conseguir estos hitos estos resultados dentro de cada área también puede ser un mecanismo de compromiso y de conseguir resultados de lado a lado ahora en el tema de los beneficios de los colaboradores si bien es cierto a veces mucha gente también tenía que desplazarse salir temprano porque incluso el tráfico y todo y pasaba mucho tiempo fuera de casa si tenían hijos si los dos trabajaban los hijos o solos o con las familias que digamos que también es un drama social que se veía muy fuerte y que de alguna manera ahora a pesar de las dificultades y todo pero es como un respirar es como que bueno que puedo estar almorzando con mis hijos mientras luego enseguida me conecto y puedo trabajar también ha habido de esto de positivo ¿cómo crees que impacta esta digamos esta manera ya más flexible de tener más contacto con tu familia en el rendimiento del colaborador hacia la empresa? Ok es que precisamente esta pandemia nos ha llevado a que los líderes como tal tengamos un modelo bien interiorizado de escuchar más y ser más asertivos hacia ese colaborador valorar cada oportunidad que tú tienes de contacto digital con esa persona desde el área de recursos humanos es importante implementar desde el área de bienestar si hay área de bienestar o desde el área simplemente de la jefatura de talento humano poder acercarnos a cada uno de sus colaboradores y vivir o conocer cuál es la experiencia de ese colaborador en casa porque no todo es color de rosas hay colaboradores y te digo hay colaboradores que tenían problemas de pronto de convivencia con su pareja ya había de pronto maltrato intrafamiliar y estas son digamos prácticas que se han venido afianzando en medio del confinamiento y que han desmejorado el rendimiento de algunos colaboradores entonces es un tema bastante amplio digamos que sí como tú decías para los colaboradores que tenemos hijos y que de pronto no teníamos ese tiempo para compartir con ellos es chévere porque ahorita tú estás trabajando y también puedes estar pendiente de lo que están haciendo tus hijos pero también está ese lado negativo de en cuanto a ese tipo de colaboradores que han tenido esa experiencia de violencia intrafamiliar e incluso yo tengo colaboradores también que han manifestado que han tenido que subcontratar empleados para que cuiden a sus hijos porque no no pueden concentrarse en las labores del trabajo entonces desde talento humano cuáles son algunas de las prácticas que podemos hacer crear un plan que empodere a esos líderes de cada equipo para que cada persona tenga esa capacidad de planear y de organizarse en cuanto a sus tareas específicas sus indicadores específicos yo soy muy yo personalmente yo soy muy de tanto digital como presencialmente a mí no me interesa el tiempo del colaborador en frente de un escritorio en frente de un computador sino la productividad de este colaborador los resultados que me está manifestando a mí este colaborador entonces la primera o el primer tips que te doy es ese crear ese plan que empodere a los líderes para que ellos tengan esa capacidad de planear y de organizar a sus equipos en cuanto a cuándo deben asistir a las instalaciones hacer la revisión de todos esos procesos que de pronto están llevando a cabo desde casa para hablar sobre los proyectos para planificar más que todo para la planificación de los proyectos ya y para el seguimiento o el control de lo que se está ejecutando desde casa ok el segundo tips sería convertir las oficinas tanto físicas como digitales entendiendo las digitales con todas estas plataformas de de Teams de Zoom e incluso algunas empresas que han llevado ya sus propias plataformas para controlar las personas que están conectadas o los chats internos de la compañía y las físicas porque tú ahorita no estás después de que ya estás acostumbrado a estar en tu casa no quieres llegar al escritorio donde estaba la fotito la plantica sino ya llegar a un lugar en donde tú sientas esa comodidad que también sentías en tu casa entonces también es un reto transformar esas oficinas para que haya un impacto en la creatividad del colaborador y en la en la digamos en la forma de él desempeñarse o de él alcanzar nuevos niveles de iniciativas y nuevos niveles de creatividad ya ya como te mencioné ya no ese cubículo tradicional sino un sitio en donde haya más conversación claro y bueno claro y el tercer sería validar que exista ese modelo de tiempo con pausas porque ahorita también se ve que tú estás programado una reunión termina la reunión y otra reunión hay personas que no están almorzando hay personas que son las 10 de la noche y todavía están en reuniones les están programando reuniones 8 o 9 de la noche fuera de lo que era una jornada laboral cuando te dirigías físicamente a la empresa entonces hay que validar que exista ese modelo de tiempo con pausas crear ese modelo de experiencia del empleado que pues como te dije lo empodere y lo haga sentir realmente parte de la organización todo esto es marcado en cada uno de los casos específicos de tus colaboradores porque no es lo mismo las prioridades que tiene un empleado de 50 a 60 años que tiene de pronto hijos fuera de su casa o hijos mayores a un empleado un colaborador que tenga hijos pequeños entonces si va a ser todo muy alineado al tipo de empresa y al tipo de colaboradores y es un reto digamos que para el área de recursos humanos o para aquellos líderes de negocios que tomen en cuenta estas particularidades que tú bien mencionas que es un universo y que no se puede pues aquí se han dado buenas prácticas y la idea es ir acoplando a través de este escucha activa, asertiva que tú has mencionado para ver y buscar el mejor escenario para ambos ¿no? mi querida Cindy agradecerte por estos valiosos tips que nos has dado y bueno ¿dónde te podemos encontrar? seguramente alguna gente querrá contactarte pedir algún otro tipo de información sobre talento humano claro que sí mira yo soy consultora externa me pueden encontrar en LinkedIn como Cindy Tuñón Chávez por allí está mi contacto estoy siempre a la orden aprovecho el espacio también para comentarte que tengo un negocio propio pues partiendo de que soy colombiana traigo aquí a Ecuador la experiencia de poder adquirir tus sombreros volteados completamente originales y hechos por un clan de artesanos que trabajan en colaboración con nosotros apoyando también a la gente artesana que hace cosas maravillosas adelante entre los proyectos espero incluir artesanos ecuatorianos sí por favor tómalos en cuenta los artesanos son gente maravillosa que hace cosas creativas con las manos y que bueno debemos valorar este trabajo y gracias también y deseando de todos los éxitos para ese emprendimiento que has hecho y nada pues gracias también a ti gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas Spotify Google Podcast iVoox iTunes en el formato de video en YouTube ya saben nos están retransmitiendo no solo en nuestras redes sociales nos van a encontrar sino también en las redes sociales de Tu Voz TV contraportada El Vanguardista y nuevamente dar las gracias a nuestros sponsors Gen Systems con soluciones tecnológicas para desarrollar soluciones para tu empresa apoyados de alta tecnología como es HP y Aruba así que pues bueno nuevamente gracias espero que estos tips los haya servido y que los puedan digamos acoplar nos quedamos contentos con que si algo que escucharon acá lo pueden tomar y poner en práctica pues de eso se trata tips para los negocios si alguien si ustedes saben de algún de alguien que se va a beneficiar con esto compartan el contenido es completamente gratuito y que hará que los negocios las empresas salgan adelante a pesar de esta crisis complicada que ha afectado a nivel mundial pues a todo el mundo así que pues bueno les dejo nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio terminando el segmento con el video blog dentro de Katia se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chau 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 chau